Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. La flor nacional de Panamá se conoce como la flor del Espíritu Santo, peristeria elata. Fue designada como flor nacional por el Consejo Nacional de Legislación de la República de Panamá, según la Ley 46, del 21 de octubre de 1980, estuvo esta designación. Científicamente, la flor del Espíritu Santo se conoce como peristeria elata y fue elegida como símbolo nacional, ya que representa la paz y la libertad. Las características de esta orquídea terrestre son las siguientes. Su belleza natural nos muestra, entre algunas cualidades, la forma de una paloma blanca, con sus pétalos abiertos. La floración de la flor del Espíritu Santo puede apreciarse con mayor esplendor durante los meses de julio o hasta el mes de octubre. Florecen para esta fecha debido al cambio climático. Su belleza, como paloma blanca, se distingue por los pétalos de un blanco marfil, lo que inspiró para ser emblema nacional de Panamá. La misma mide una fragancia natural que endulza el ambiente. En Panamá, en algunas provincias, se conserva la flor, ya que la ley asigna al Estado la responsabilidad de conservar la especie. Así pues, algunos lugares únicamente exhiben esta flor de Panamá y no permiten su venta, ya que está prohibida su comercialización. Panamá es un país hermoso de gente hospitalaria, de hermosos paisajes y formidables jardines. Es una nación de América Central, flanqueada por Costa Rica hacia el oeste, Colombia hacia el sureste, el mar Caribe hacia el norte y el océano Pacífico hacia el sur. La capital y la ciudad más grande de la ciudad de Panamá es Panamá. Los símbolos naturales de Panamá son la flor del Espíritu Santo, el águila arpía y el árbol Panamá. La flor nacional de Panamá, Peristeria elata, es una de las más de 500 especies de orquídeas. Aunque la flor nacional de Panamá estará en peligro de extinción, se piensa que en programas de recuperación para lograr su desarrollo, algunas ferias y algunos estados están prohibiendo su comercialización, por lo que puedes encontrar solo la exhibición del ejemplar y no su venta. Pertenece a la familia de las orquídeas y es una planta terrestre o epífita, de hojas carnosas, originarias de Panamá, de donde es flor nacional, y hay mayor cantidad conocida de esta especie. Y también está encontrada en algunas áreas de Colombia y Ecuador. Esta hermosa orquídea tiene pseudovulvos ovoide de hasta 12 centímetros de ancho, elongados, no aplanados, y de cuatro hojas que alcanzan hasta metros de longitud y 15 centímetros de ancho. Le encanta estar en el bosque húmedo, de donde abunda el musgo entre los troncos. Un dato importante es que al ser tan delicada, procuremos no regarla con agua potable, porque tiene cloro. Es preferible mucho mejor regarla con agua y de lluvia. La infrarrescencia emerge desde la base del bulbo con una longitud de 1 a 1.8 metros y produce un total de 4 a 12 flores de color blanco marfil intenso, con manchas o pintas de color púrpura. Te diré algunos tips de cultivo. A esta orquídea le gusta la humedad relativa a su ambiente, por ello busca apegarse al musgo de los árboles para atraer la humedad de aquellos. Las vas a encontrar cerca de los ríos o riachuelos, por ser bastante fresco. Este ambiente les encanta a estas orquídeas, y esto nos da la idea de que el sustrato que ella busca es neutro, básicamente terrenos pedregosos. Es recomendable que le coloques en semisombra, puesto que la luz filtrada es lo que caracteriza el ambiente de sotobosque de donde se ha visto. Aunque le gusta la humedad ambiental, se debe mantener alejada de las plagas. Esto se consigue dejándole un buen drenaje en la maceta. La hermosa paloma blanca, la peristeria helata, es la flor nacional de Panamá, conocida como flor del Espíritu Santo. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país, y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga.